¿Qué es el café y café? ¿Qué es el café y café? Las banquinas como sed de la Isidroque que va de acá de Junín a San Martín, para aquellos que lo ubican, bueno, es un lugar precioso, precioso porque están los plátanos que le dan una belleza muy particular, que en el verano es un túnel, pero que en esta época deben haber millones y millones de hojas. Y él lo manda a limpiar y manda el camión y lo aspiran, qué época difícil, ¿no es cierto? Es bonita para mirarla. ¿Qué es el plátano? El plátano nunca deja de tirar la hoja, nunca. Nosotros esperamos fuertes heladas para que baje la hoja, si terminamos, apaleamos, vemos que nunca termina. El plátano es terrible, nunca termina. Pero es bonito, es una tarea que ya la tenemos asumida, que le hemos aprovechado este año. El año pasado yo, cuando estaba tan mal la economía de mi departamento, seguimos a dar trabajo y tomé por seis meses a grupos de personas que estaban en riesgo, familias en riesgo, les llamaba a los, pasaron todas por desarrollo social. Quien marcó a quien se quedaba sin trabajo fueron entre los finqueros, entre la gente que verdaderamente proporciona el trabajo de invierno y diciéndome, Mario, no lo voy a poder tomar. Y nosotros a través de desarrollo social tomamos 150 personas y de ahí es que fue una linda labor porque, la verdad, hicimos cordón, curentes y banquinas, hicimos muchísimas ciclovías, que es algo que nos lo estaba pidiendo la gente, así que fue bueno ese trabajo. Y este año volvimos a hacerlo, no con tanta cantidad porque sí hay mucho más trabajo. La verdad que en las fincas hemos empezado a trabajar mucho más fuerte, ya se empezó a podar también. Entonces tomamos y lo tomamos para la poda y para hacer una poda bastante interesante, una poda que ya no nos debíamos de hace mucho tiempo. Así que hoy día vamos a tener menos hojas porque estamos podando más. Además, lógicamente la hicieron buquete y esa no la podemos tocar, así que vamos a seguir recogiendo hojas. Pero en los centros urbanos, en vez de estar sacando tantas hojas, estamos podando muy fuertemente para poder tener una arbolea sana, para poder erradicar los árboles que verdaderamente están muy mal y que volvamos a forestar lógicamente. Nosotros cada árbol que sacamos estamos plantando dos, así que estamos muy bien con el medio ambiente, pero nos debíamos a esta tarea y lo estamos haciendo justamente con gente que hoy necesitaba trabajo y que se lo vamos a dar, que se lo estamos dando porque empezó desde el primero de mayo, se lo estamos dando hasta agosto, vamos a estar podando. Bueno, este era uno de los temas que quería tocar con el intendente porque es una problemática de todos los departamentos, no es privativo de mayo. Pongo el ejemplo claro porque para nosotros la operación Aeste, en el centro de Isorubus, que tiene una pieza muy especial, por algo ha sido declarada de interés provincial. Nacional, tiene guarda nacional. Realmente merece una atención especial. Mario, quería llegar a este tema porque nosotros nos quejamos de las hojas y las amas de casa se quejan de las hojas y las amas de casa, en muchos casos, hacen las cosas que no deben, como va a ser y tiran las hojas a la sequía. Y después hay que limpiar la sequía. O sea, esto es una cosa que... Es una cadena. Es una cadena. Limpiar la sequía, la saca, después tienen que esperar que venga el camión y se la lleva la... Bueno, es una problemática que todo el mundo la conoce. Pero hay gente que en la Ajancia, no sé si de colaborar, de limpiar, de ver lindas las cosas, poda y destruye los árboles. Los destruye, los corta, qué sé yo, los tianos troncos. ¿Se puede podar o no se puede podar? Se tiene que podar. Mira, aquellos que sabemos podar, primero tenemos algún problema con bosques, lógicamente, pero también tenemos que ver y velar por un montón de cosas, Guillermo. Yo estoy haciendo una cosa muy, muy fuerte. Yo estoy dejando lo que vos estás diciendo. Estoy dejando los troncos. Pero tenemos arboleadas muy viejas, muy altas, muy añosas. Y esto, el árbol hay que entenderlo como el ser humano. Tenemos una vida útil y después nosotros nos morimos. El árbol también. Entonces, lo que tenemos que hacer es forestar, reforestar. Si el árbol no sirve, hay que cortarlo, sacarlo y poner un árbol nuevo. Y ese árbol va a dar el oxígeno, va a dar la vida y va a decir lo que es Mendoza como siempre. Es que si no lo haces, perdón a Mario, viene un viento o algo, se cae un árbol, cae arriba un auto. Eso es lo que yo te quería. Ahí es donde quería llegar. Tenemos árboles de 30, 40 metros. Y el grave problema es que cuando hay viento nos arranca el cuajo y el que está es el intendente. Por supuesto, con todos sus compañeros de trabajo, con todos los obreros municipales. Pero a mí un árbol que no es nuestro, es de vialidad, está dentro de la zona vial y irrigación, nos llevó a la vida un hombre. Este año, en una tormenta gravísima, que fue la tormenta que vos me estabas denumerando en el primer momento, que fue la de la piedra en la ciudad de la Colonia, y fue una vida. Pero también de esa vida tenemos 400 techos que se caen las ramas arriba de los árboles, tenemos el alumbrado público que no se da y tenemos la inseguridad. Tenemos un montón de cosas. Pero podrían haber sido 4 o 5. Eso fue terrible porque fueron en esa misma calle y en ese mismo lugar, que se ve que fue un tornado, un remolino grande, fueron 17 árboles inmensos. 17 árboles inmensos que cayó justo con esa mala suerte de esa noche, una noche fatídica, pero la verdad que le cayó en el medio de la camioneta. Se refugió abajo de ese árbol, porque no se imaginó nunca, me imagino ese señor... El hombre que venía por la postura. Claro, no se imaginó nunca en la calle Nueva de Julio. No se imaginó nunca que un árbol de semejante magnitud lo fuese a levantar porque lo arrancó de cuajo. Se llevó la raíz, lo levantó y lo tiró arriba de la camioneta. Entonces, estas cosas no nos pueden ocurrir. ¿Hay que podar? Hay que podar. ¿Se puede podar? Se puede podar. Yo podé muy fuertemente en la Avenida Mitre el año pasado. Fíjense, me criticaron. Está bien y acepto la crítica. La acepto, Guillermo. Pero yo tengo que velar por un montón de situaciones. Montonazo de situaciones que digo cuál es el mal menor. Y no es romper el árbol. Vayan a ver la Avenida Mitre, está espectacular, ha salido verde, estaba toda fantástica. Bueno, ahora estoy diciendo que no podamos. Es la realidad, yo tengo un pequeño terrenito y cada cierto tiempo debo hacer una podada grande. Después, mantenimiento por tres, cuatro años, mantenimiento. Pero hay que hacerlo. Y saqué el tema porque es el momento oportuno este. Cuando hay que podar, cuando hay que erradicar, cuando hay que replantear, etcétera, etcétera. Hay gente que no entiende. Hay gente que no lo entiende. Bueno, es como cuando yo pensaba en el programa y decía, bueno, cuando me toca invitar, bueno, hay gente que está de acuerdo con el invitado, hay gente que no. Hay gente que está de acuerdo con la temática, hay gente que no está de acuerdo con... Es muy difícil. Esas son las decisiones que a uno le encantaría, tomar decisiones que le gustasen a todo el mundo. Pero, bueno, es inevitable. Yo esto lo tenía que hacer. Tengo gente en contra, pero lo tenía que hacer. Simple y sencillamente tenés que estar noches de tormenta, noches de mucho viento, se nos corta la luz, noches que verdaderamente se hacen demasiadas noches debido a que hay árboles que caen y que están en malas condiciones. Bueno, hoy se está haciendo una poda en el departamento de Junín muy fuerte. Muy agresiva, muy fuerte y que si Dios y la Virgen quieran queden buenos resultados para el verano siguiente. Claro, porque fíjese una cosa. Cuando hay que tomar decisiones en esta época, que es cuando hay que podar, lo que decíamos recién, replantar, etc. Pero a veces cuando se siente la problemática es en el verano, cuando vienen esas tormentas de verano que son destructibles, ¿no es cierto? Cuando tenemos piedra, etc. Y ahí decimos, ¿por qué no radicaron tal cosa? ¿Por qué no...? Y bueno, es el momento ahora. Por eso quería sacar el tema, ¿no? ¿Y la gente colabora? Sí, sí. La gran mayoría de la gente colabora y colabora mucho. Muchísimo. En lo que hemos empezado, porque hace muy poquito que se empezó la poda, que nosotros tenemos tiempo para hacer la poda. Que no helaba. No helaba. Ha colaborado muchísimo. Sí, está muy contenta. La gran mayoría está muy contenta. Y lógicamente ahí están las críticas y las acepto y les pido disculpas. Pero bueno, hay cosas que tengo que tomar la decisión de hacer. Bueno, estamos con Mario Abed, un cierto intendente de CUNE. Yo sé que hay un montón, pero un montón de gente, que cuando vio que estaba Mario Abed tomando un cafecito conmigo, estaba esperando que yo le gustara la política. Esto lo vamos a ver en el próximo bloque. En el próximo bloque. Le estoy eludiendo al tema. Se cortó la luz. Ni que Mario haya dicho, no, pero no toquemos el tema. Nunca con Mario elegimos la temática. Bueno, nunca preparo un programa, ¿no es cierto? Por eso es tan natural. Y vamos a hablar sobre si va a ser candidato, no va a ser candidato, cómo ve las próximas elecciones, cómo ve la situación de la provincia. Son cosas que realmente merecen una atención especial. Por eso hemos dejado un tiempito prolongado para el último bloque para hablar de esta temática junto a Mario. Nos vamos al corte. Ciena tu recuerdo entorbecido, vuelve en el otoño atardecer. Miro la gargua y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu deseo. Recuerdo tu deseo, evoco sin razón y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azucar y de hiel. Lo mismo que el café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y allí con tu impiedad, me vi morir de pie, me vi tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Llovía y te ofrecí el último café. Llovía y te ofrecí el último café. C behave y te ofrecí el último café. P роa, ass panel de café. Llovía y te ofrecí el último café. Ch another day de regret.